Radio Natividad no podía quedarse atrás Y es que por fin llega la aplicación oficial de nuestra estación radial Que reúne todo lo que necesitas Toda nuestra programación en tiempo real Disfruta de nuestra señal en vivo Nuestra estación de radio en la comodidad de tu teléfono celular Radio Natividad en todos lados y a toda hora Baja la aplicación en iTunes y en tu Play Store Radio Natividad en tu smartphone, también se puede escuchar Escuchas la radio católica del Táchira Radio Natividad, la voz de Dios Este es un programa mixto, en horario todo usuario El cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables Es una producción nacional Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Radio Natividad les invita a escuchar De fiesta en el cielo Con Alí e Isidra Bajo la bendición del Dios de Israel Con la protección del Espíritu Santo La dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén A esta hora los hijos de Isidra En el cielo Isidra Gozando de la promesa de la salvación Regalo precioso de Dios Imagínense yo ahorita tomaba en cuenta que si el ladrón le dieron la respuesta así de inmediato en vivo y en directo Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Pues yo creo firmemente que Isidra está en el paraíso Porque Dios mío los malos entran y también los que tratan de ser buenos Como en el caso de la mamá de los que van a estar hablando en este momento Gracias Abraham y Raquel que están siempre en esta onda de saber que podemos hacer mucho con un mensaje de esperanza para los que nos están escuchando en el mundo ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! Porque Radio Natividad se escucha y se ve en el mundo ¡Adelante! Bueno, un saludo muy especial a toda nuestra audiencia ¡Qué bueno! Gracias a Dios que podemos estar otra vez para Radio Natividad Y como lo ha dicho mi papá, conectados tres países en este momento Que están con la intención de llevarles una palabra de aliento, de ánimo y de alegría Y digo tres países porque no solamente estamos conectados con San Cristóbal, Venezuela Sino también Stone Market, Inglaterra y Sao Paulo, Brasil Así que también le damos la bienvenida a Escarla Isidra Bienvenida hermana, ¿cómo estás? Gusto en escucharte y en verte Muy bien, excelente, me encanta, me encanta estar conectada con ustedes Un abrazo desde acá de Sao Paulo y a todas las personas que se conectan día a día Para escuchar el mensaje de Dios Principalmente somos nosotros los que hemos recibido también ese mensaje que el Señor ha permitido A través de estos medios, que el Señor bendiga Radio Natividad Así es, y bueno papá, la bendición para ti, un abrazo Y bueno, estamos listos para entrar en el tema, ¿cómo te parece? Dios les bendiga, Dios bendiga, oiga, Dios bendiga este momento Y también se nos olvidó decir que en el cielo también estamos conectados ¿Y eso por qué? Exactamente, eso me gustó No, sabe que me gustó mucho, estaba pidiéndole al Señor como una revelación, claro Y algo así, de pronto en la oración me vino un pensamiento cuando el Señor le dijo al ladrón Hoy mismo estarás conmigo en el paraíso Y yo, ah, Isidro, bueno, puede estar allá en el cielo Entonces, bendito sea Dios por la esperanza que tenemos de la salvación No porque somos buenos, sino que tanto amó Dios al mundo Que entregó a su Hijo único para que todo el que crea en Él no se pierda más tenga vida eterna Dios no envió a su Hijo para condenar, sino para salvar Y eso nos alegra muchísimo de saber que el Señor quiere hacer cosas grandes En todos los que están en este momento en sintonía de Radio Natividad Bueno, vamos a entrar nosotros en materia Y hoy la palabra de Dios nos va a llevar y nos va a enseñar algo muy importante Que es lo que dice nuestra boca El poder de nuestra lengua para bien y para mal Y muchas veces, pero muchísimas veces, es más para mal Que lo que usamos y decimos y pensamos que para bien Y por lo tanto, hoy la enseñanza a través de la palabra No porque seamos buenos, no porque Scarlett sabe mucho Ni porque mi papá tiene muchos años en la iglesia católica Ni porque yo me preparé para eso, no Es porque es la misma palabra que nos revela Y la vamos a mostrar de manera fácil De manera, bueno, como me encanta a mí explicar en una clase Con peras y manzanas Para poder entender el alcance que tiene nuestra palabra Dime, papá Pero usted va a estar pendiente del tiempo, ¿no? Para que nosotros podamos ser bien guiados y conducidos Como siempre, es así Entonces, vamos a pedirle a nuestros oyentes Que preparen el Evangelio según San Mateo, capítulo 15 Versículos del 8 al 11 Mateo, capítulo 15, del 8 al 11 Con esta palabra vamos a arrancar con el Evangelio según San Mateo Pero eso lo vamos a hacer al regreso De buena música que vamos a escuchar Y por supuesto, de este espacio que nos conecta con Dios Y sin duda alguna es a través de Fiesta en el Cielo Ya venimos Hay alegría entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado para los que lo aman Cosas que nadie ha visto ni oído Y ni siquiera pensado Bueno, estamos en este momento contentos Muy contentos de saber que Podemos contar con la salvación Y escuchar la palabra de Dios José Alí, entonces, ¿qué decías tú? Que vamos a arrancar entonces con el Evangelio según San Mateo Así que, Scarlett, tú tienes la palabra con el versículo 8 Dice Este pueblo, en Mateo, capítulo 15 Del 8 al 11 Este pueblo me honra con la boca Pero su corazón está lejos de mí De nada sirve que me rinda culto Sus enseñanzas son mandatos de hombres Luego, Jesús llamó a la gente y dijo Aquí, aquí vamos a quedarnos entonces Vamos a quedarnos aquí entonces en el 10 Para que papá nos comente el versículo 10 Nos lea el versículo 10 Y el versículo 11, por favor Luego, Jesús llamó a la gente y dijo Escuchen y entiendan Lo que entra por la boca del hombre No es lo que le hacen impuro Al contrario, lo que hace impuro al hombre Es lo que sale de su boca Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Entonces, nosotros debemos como primer punto Entender que no daña tanto lo que entra Lo que daña, lo que realmente es impuro Lo que realmente corrompe es lo que sale Y qué es lo que sale Justamente cuando nuestra inteligencia emocional está en cero Cuando estamos molestos con nuestros hijos Y les decimos algo que lo dañe Cuando estamos molestos con nuestra pareja Y decimos algo feo Cuando nosotros mismos No, es que yo soy tan olvidadizo Y bueno, si vas a ser un olvidadizo Porque lo estás proclamando O una olvidadiza O soy un desordenado O mi hija es una desordenada Que no arregla nunca nada en su casa Y estás proclamando Y lo que proclamas Lo vas a recibir Para bien o para mal Vamos a aprender hoy en esta palabra A hacerlo para bien Porque para mal Tenemos un posgrado ¿No es así, Scarlett? Así es, así es Lo que nosotros decimos Es lo que muchas veces recibimos Y es muy importante Cómo estamos conectados Cómo está conectada nuestra mente Nuestras emociones Nuestras palabras Porque todo es un conjunto De cosas Y es como lo vamos a decir Como un circuito Como una conexión Si mi mente está bien conectada Con mis pensamientos Mi corazón Mis sentimientos Mis emociones ¿Qué voy a transmitir? Pues lo que yo he recibido Entonces es muy importante esto Honrar al Señor Con lo que nosotros decimos Y es lo que sale de nuestro corazón Es lo que A ver, lo que construye ¿Por qué? Porque nuestras palabras son creadoras Podemos crear Y podemos destruir Exactamente Es así Y papá ¿Cómo debemos nosotros Tratar a nuestros hijos Con palabras que sean creadoras Y no destructoras? Cuando nosotros tenemos La oportunidad de vivir La confianza De lo que dices Lo que tú dices Lo que sale de tu boca Es lo que edifica Entonces vamos a saber Que tenemos que Tener la oportunidad De a nuestros niños Le vamos a dar Palabras que edifiquen Alienten Animen Entusiasmen Y contagien la alegría Y eso necesitamos El Espíritu Santo Sin lugar a dudas Para que pueda Salir La alegría Que es manifestación Sobrenatural La alegría no viene De 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 Tener una buena Adicción O por tener ¿Cómo se llama? Un buen conocimiento De la palabra Sino Tener La manifestación Del Espíritu Santo Que se manifiesta En quien quiere Como quiere Y cuando quiere Por eso cuando hay Un proyecto Escarlet Cuando nuestros hijos Tienen un proyecto Cuando nuestros familiares Tienen una idea Cuando un amigo Quiere hacer algo Hay que Desearle el bien Y hay que Proclamarle bendición Porque eso es lo que Nos enseña la palabra Porque si nosotros No queremos pecar Con nuestra boca No queremos que Nuestra vida Sea impura Tenemos que entonces Empezar a construir Porque Repite eso Que dijiste tan bonito Con respecto a que Tenemos palabras creadoras Es así Es así Nosotros podemos Lo que estás hablando De un proyecto Se nos acerca Algún amigo Alguna persona Que tiene una idea Que tiene un proyecto Que tiene un emprendimiento Puede ser Y cuando lo dice Nosotros tenemos La capacidad O de alentar A esa persona O de animarla O de decirle O sea Hacemos más con eso Que llegar y decirle Ah Y eso no va a poder Usted hacer eso ¿Qué sabe usted de eso? ¿Cómo? Entonces Así mismo Como nosotros Podemos crear Podemos destruir O podemos matar Con nuestra palabra La ilusión A esa persona La ilusión La emoción El entusiasmo De esa persona Entonces Nosotros necesitamos eso Ser creadores Co-creadores Que Dios nos dio Esa capacidad Para crear Para ser creativos Y transmitirle eso A esa persona Que nos está Nos está hablando Precisamente para eso Porque está compartiendo Está sacando Lo que hay en su corazón Para que nosotros Lo alentemos Y lo animemos Y así sean Dos palabritas Dos cosas Esa persona Se va a ir con la emoción De que le dijimos algo Que lo va a edificar Y le va a dar El empujoncito Que necesitaba Para emprender eso Así es Y que no se nos olvide Algo papá Fíjate en tu ejemplo Ya para irnos Al corte De esta hora Tú como Has hablado siempre De tu juventud Acumulada De este muchacho De 82 años De 81 años Y fíjate Tú puedes hablar En tu vejez En tu tercera edad Cómo te sientes papá Cómo es el ejemplo Y creo que muchas De las cosas Que tú te sientes Y cómo eres Es porque Por lo que tú dices Y con lo que dices Recibes ¿No? Por eso es importantísimo Tener nosotros La palabra de Dios En el corazón Porque de la abundancia Del corazón Hablará la boca Y entonces La palabra que sale Es para edificar Para alentar Para animar Para crear Porque imagínate tú Somos co-creadores ¿Con quién? Con el creador Del universo Con el que ha hecho Maravillas En ese diseño Tan precioso Que es Ese diseño maravilloso Que nos está escuchando En este momento En Radio Natividad El diseño Que hizo Dios En el vientre De tu mamá Aleluya Amén Y dice Para finalizar Y nos al corte comercial De esta hora Al corte musical De esta hora Perdón Lo que entra Por la boca Del hombre No es lo que lo hace impuro Al contrario Lo que hace impuro Al hombre Es lo que sale De su boca Así que Tratemos de mantenernos Con nuestra alma Pura Con lo que decimos Tratemos de no pecar Con nuestra lengua Ya venimos No se muevan Porque al regreso Tendremos el Evangelio Según San Lucas Capítulo 6 Versículo 45 Y mi querida hermana Desde Sao Paulo Lo va a leer para ustedes Ya venimos De lunes a viernes De 8 a 9 de la mañana Sintoniza De fiesta en el cielo Bueno Bendito sea Dios Porque Están hablando ahí Los hijos de Isidra ¿Por qué lo recalco? Porque Es la bendición Que el Señor tiene De generación en generación Que saber que La inspiración Yo Quiero darle gracias a Dios Por la inspiración Que el Espíritu Santo Le dio a Scarlett Isidra Cuando dijo Cuando le dijo A José Alí ¿Por qué? ¿Cómo ven? A ver Dígalo Porque repitiéndolo A usted Me encanta Este sí Es que le me dijo Antes de que se continúe Con la lectura Me dice Ella siempre me trata De Papito Me dice Papito ¿Por qué no No nos animamos Y empezamos a hacer El programa de radio Con mi papá Y así va a ser especial Dos días programa usted Dos días programa yo Y mire que bendición Ha sido Fue inspiración Y fue Fue muy de Dios Scarlett Así que bueno Gracias por esa Por esa indicación Y por dejarte llevar Por el Espíritu Santo Así es De verdad que ha sido Mucha bendición Y de crecimiento Para cada uno De nosotros Nos ha dado Mucha fortaleza Mucha paz En estos momentos Difíciles Y el Señor Es el que ha ido Delante de nosotros Para allanar los caminos La palabra de Dios Tiene ese efecto Sobre nosotros Que nos sana Nos libera Y nos hace crecer Como personas también La palabra de Dios Conseguimos de todo Fíjense que aquí En San Lucas En el capítulo 6 En el versículo 45 Dice El hombre bueno Dice cosas buenas Porque el bien Está en su corazón ¿Cómo? 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 Dice El hombre bueno Dice cosas buenas Porque el bien Está en su corazón Y el hombre malo Dice cosas malas Porque el mal Está en su corazón Pues De lo que abunda En su corazón Habla su boca O es De lo que abunda En su corazón Habla su boca Palabra Palabra de Dios Palabra del Señor Dios mío Señor Glorio de Señor Jesús Entonces papá Los hombres buenos Y recuerden Cuando hablamos de hombre Aquí es el género Hombre-mujer La mujer buena Habla cosas buenas La mujer mala Solo va a decir cosas malas El hombre bueno Va a decir cosas buenas Y el hombre malo Que tiene maldad Va a decir cosas con maldad Porque de la abundancia Del corazón Don Alí Méndez De la abundancia Del corazón Habla la boca Dios mío Señor ¿Y dónde está esa cita Que siempre le decimos? Bueno está en San Lucas Capítulo 6 Versículo 45 Siempre vamos a entender Que lo que nosotros decimos Tiene que ser O sea Tenemos que tener Mucho Mucha precaución Y mucho cuidado Con lo que decimos Sobre todo Claro En un momento En que estamos alegres Es tan fácil ¿Verdad papá? Cuando uno está alegre Y contento Es tan fácil Tenemos que pensar Es cuando estamos molestos Cuando se nos van Voy a decir Una expresión Muy muy criolla Pero La podemos entender Cuando se nos van Los tapones Allí Es donde viene El problema Y bien grande ¿No? Por eso tenemos Que tener cuidado Mucho cuidado Como se sale Una maldición De una gente santa Porque se fue la luz Por lo menos Ese ejemplo me gusta Ay Dios mío ¿Por qué? ¿Y por qué vamos a decir Hablar así? Dios mío Señor Porque no hemos entendido No hemos comprendido Que no daña lo que entra Sino lo que sale de la boca Y una maldición No solamente Está maldiciendo a alguien Sino que está maldiciendo Está saliendo De lo que tiene en su corazón Y eso trae como consecuencia Que te involucres En esa maldición Claro Porque como tú dices Eso trae consecuencias Ahora mire Salomón El rey De Israel El hijo del rey David Que heredó el trono Porque su papá era rey Él heredó el trono Como rey también Y que le pidió a Dios Que le diera sabiduría Para poder conducir Al pueblo De Israel Miren lo que nos dice En Proverbios 18 20 21 El versículo 20 Bellísimo dice Cada uno comerá Hasta el cansancio Del fruto De sus palabras Cada uno comerá Hasta el cansancio Del fruto De sus palabras Y el 21 dice La vida y la muerte Dependen de la lengua Los que hablan mucho Sufrirán las consecuencias Oiga Solamente quédense Con esos dos versículos Por favor Porque hay para más Pero esos dos versículos Están muy Muy llenos de sabiduría Escalé Del fruto De sus palabras La vida y la muerte Dependen de la lengua Los que hablan mucho Sufrirán las consecuencias Fíjalo como dice Los que hablan mucho Sufrirán las consecuencias Que tremendo Esa palabra Me llama mucho la atención Como dice La vida y la muerte Dependen de la lengua Y recuerdo rápidamente Un texto Para mencionar Que estaba Recordando acá Donde dice Creo que dice Deuteronomio 30-19 Hoy pongo al cielo Y a la tierra Por testigos Contra ti De que te he dado Elegir entre la vida Y la muerte Entre la bendición Y la maldición Elige pues La vida Para que vivan Tú y tus descendientes Amén ¿Cómo le quedó El ojo Mister Méndez? El que no le guste El efecto Que no produzca La causa No produzca La causa Eso es verdad Entonces creo que Podemos aplicar La palabra de Dios En nuestra vida En nuestra vida cotidiana Sí Me parece muy bien El ejemplo que dice Papá Ahorita pues Sabemos El problema Eléctrico Que estaba ocurriendo En San Cristóbal Y ya por eso No podemos perder la paz Pero también puede ocurrir En cualquier lugar Una molestia con el hijo Y decirle algo Que después nos arrepintamos Ay se lo dije A su propio hijo Dios mío Sí Sí O de repente A su hija En el carro Estamos conduciendo El vehículo Y alguien se nos atraviesa Y decimos O sea No ya va Tenemos que tener Mucho cuidado Con lo que decimos Porque al que no le gusta La sopa Le dan dos platos Porque eso es prácticamente Lo que nos está diciendo Salomón Cada uno comerá Hasta el cansancio Del fruto de sus palabras Entonces Si de tu boca Siempre está la oración Si de tu boca Estás proclamando El Santo Rosario Si de tu boca Estás orando Con la palabra de Dios Si con tu boca Estás leyendo La palabra de Dios Y la estás proclamando Es decir En voz alta No gritado Solamente que sale De tu boca Entonces Comerás de esos frutos Comerás de esos frutos Y cuáles son los frutos Que nos ofrece La palabra de Dios Son tantos Y tan exquisitos Y sobre todo Carleta Necesarios En nuestras vidas Claro Exactamente Y cuando decías eso Recuerdo que hay un texto Que dice Que no puede De una fuente Emanar dos tipos De agua O sea De una misma fuente No puede salir Agua dulce Y agua amarga Exactamente Entonces No puedo yo En un momento Estar en oración No sé qué Y tal 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 Entonces ¿Cuál es el testimonio? O sea Cómo queremos llevar a los nuestros Ante el Señor Si hacemos ese Esa dobleza En lo que hablamos ¿Qué nos va a pasar? En un momento dado Pum Se nos salió lo que no teníamos que decir Ok Pero tenemos que verificar y rectificar No No puedo ser así Pero que haya la conciencia Que haya la conciencia De que tenemos que cuidar lo que decimos A ver papá ¿Tú serías capaz de En radio una actividad En vivo y directo Decir una mala palabra Una palabrota Yo puedo En radio una actividad No Yo en este momento puedo decir Nos vamos a música Y volvemos otra vez Bueno Perfecto Pues eso es lo que te iba a decir Porque así como cuidamos Lo que decimos Cuando estamos frente a un micrófono Debemos pensar que Debemos cuidar lo que decimos Ante Dios Que nos escucha Al regreso De buena música Tendremos el Salmo 141 Versículo 3 Así que mi papá Por favor Váyalo buscando Don Alí Para que al regreso de música Sea usted quien proclame Salmo 141 Versículo 3 Sonríe Hay alegría Entre los ángeles de Dios Música celestial Fiesta Dios ha preparado Para los que lo aman Cosas que nadie ha visto Ni oído Y ni siquiera Pensado 141 Aleluya 141 Dios mío Señor Se me fue 141 Versículo 3 Versículo 3 Nada más Bendito sea Dios Dice así Espíritu Santo Aleja mi pensamiento No No, no, no Ese es el 4 El 3 El 3 Señor Ponle a Ay Señor Señor, señor, señor Ponle a mi boca Un guardián Un guardián Vigilame Cuando yo abra los labios Señor Pon en mi boca Un guardián Vigilame Cuando yo abra los labios O sea Ven la magnitud Y Scarlet Creo que con esta cita Tú nos puedes explicar La magnitud De lo que Tiene el poder De nuestra palabra Cuando el salmista Cuando el rey David Cuando el papá de Salomón Le está pidiendo A Dios Señor Señor, por favor Ponle a mi boca Un guardián Vigilante Cuando yo abra Los labios ¿Qué te dice a ti Esa palabra, Scarlet? Me indica Que nosotros Le estamos dando Permiso al señor Porque él actúa En la libertad Del hombre Él nos deja En libertad Nos da libre albedrío Y cuando nosotros Le estamos pidiendo Señor Ponle a mi boca Un guardián Vigilame Cuando yo abra Los labios Ya le estoy dando Permiso De que me corrija De que me enseñe Que en un momento dado Yo sepa lo que voy a decir O sea, ya le estoy dando Permiso Y hay un salmo Que dice Señor Abre mis labios Y mi boca Proclamará tus alabanzas O sea ¿Qué es lo que sale De mis labios? Tiene que salir alabanza Tiene que salir bendición Tiene que salir cosas buenas Creadoras Edificantes O sea, para ayudar a otros Entonces Cuando decimos Señor Ponle a mi boca Un guardián Casi que dice Ponme un candado ahí Para que no salga Si no tengo algo bueno Que decir Nos va a pasar Y lo hemos escuchado Si no tengo algo bueno Que decir Mejor no diga nada O sea, mejor no No digo nada Porque muchas veces Nos pasa eso Que hay en un momento Que queremos decir Mejor no digan nada Es mejor Calladito Se ven más bonitos Así es Papá Puedes volver a leer el salmo Con toda la pausa Del caso Para que nuestros oyentes Capten Y la gente que nos está viendo A través de las cámaras A través del canal de YouTube De Radio Natividad Puedan entender un poco más Lo que dice allí Señor Ponle a mi boca Un guardián Vigílame Cuando yo abra Los labios Ay, pero también Hay algo al laito Ahí muy bello José Alí Méndez Aleja mi pensamiento De la maldad Ajá Pero fíjate algo Lo que dice Lo que dice Y ahora lo que iba a relacionar Ese salmo Como lo dijo David No sé Mil años antes De Jesucristo Seiscientos años antes Tiene que ser más Como mil años antes De Jesucristo Y después Viene Jesús Y nos dice Habla también de la boca Porque dice Lo que entra por la boca Del hombre No es lo que hace impuro Al corazón Lo que hace impuro Al hombre Es lo que sale De su boca Lo que hace impuro Al hombre Es lo que sale De su boca Entonces por qué Tenemos que pedir Lo que dice el salmista Vuelve a repetir Lo que dice el salmista Para relacionar ese texto Señor Ponle a mi boca Un guardián Vigílame Cuando yo abra Los labios Puedes entender Escarle Lo que La similitud De las dos palabras O lo que en las dos palabras Nos están llevando Sí, sí, sí Sí, sí Como Es que se relaciona tanto Porque claro El Señor es el mismo Ayer, hoy, siempre Exactamente Entonces Entonces vemos En esa palabra Es la confirmación O sea Es lo que El Señor Nos muestra Como En la Biblia Es conducido Todo Todo tiene que ver Un texto con el otro Entonces Es verdad que Una similitud tremenda Como Como dice El salmo Señor Ponle a mi boca Un guardián Vigílame Cuando yo Abra Los labios Cuando yo Abra los labios ¿Y quién es el que habla Papá En el Nuevo Testamento? Nada ¿Cómo le decimos a él? Nada menos que La palabra de Dios ¿Quién es la palabra de Dios? Jesucristo Es palabra de Dios Es la palabra de Dios Y ha hecha carne Amén Y cuando oramos Cuando oramos Y nos referimos a él Decimos Señor ¿Verdad? Señor Señor Jesús Señor Señor Y entonces fíjate Como el salmista O sea es que Mira aquí donde me doy cuenta Que la palabra es Ayer Hoy Y siempre O sea es la misma Porque Él dice Jesús no dice en su palabra A ver voy a repetir Otra vez Para ver si Si entendemos lo que dice Lo que entra Bueno mira lo que dice Escuchen Y entiendan Entiendan Escuchen y entiendan Lo que entra Por la boca del hombre No es Lo que le hace impuro Al contrario Es lo que Lo que hace impuro Al hombre Es Lo que sale De su boca Y entonces ¿Cuál es la petición Que hace el rey David Papá? Señor Ponle a mi boca Un guardián Vigílame Cuando yo abra Los labios Vigílame Cuando yo abra Los labios Que cuidado Debemos tener Con lo que decimos Si o no Scarlett Si si Exactamente Por eso le está Diciendo Al contrario Lo que hace impuro Al hombre Es lo que sale De su boca Lo que sale Es lo que hace impuro Al hombre Por eso Por eso tenemos La ruina La ruina Me encanta Que digas eso La ruina Dios mío Señor Jesús Porque de la abundancia Del corazón Habla la boca Si usted tiene Esa situación De decir cosas feas Dios mío No hay De ninguna manera Van a aparecer Iniciativas No va a entender La El diseño Que Dios En su inmenso amor Hizo En sus labios Perdón Que hizo en su ¿Cómo se llama? En el vientre materno En el vientre materno Ahora vamos a hacer Lo siguiente papá Vamos a hacer una pausa Y al regreso Vamos a entender Por qué recibimos Bendición Con nuestros labios Proverbios 15 4 Solamente el versículo 4 Proverbios 15 Capítulo 15 Versículo 4 Hacemos una pausa Y ya venimos Con parte final De este programa Que hoy Conecta A Sao Paulo A Stone Market Y a San Cristóbal Entonces tenemos A Inglaterra A Brasil Y a Venezuela A través de este espacio radial De Fiesta en el Cielo Tenemos a todo Estás escuchando Radio Natividad 101.7 FM En San Cristóbal Y 95.7 FM En la Zona Norte Seguimos proclamando La Buena Nueva al Mundo Uy Dios mío Señor Cuánta maravilla Podemos nosotros Aprovechar La manera de nosotros A ver que la fe Viene por oír Y oír la palabra de Dios Bendito sea Dios Por este momento Que podemos transmitir A ustedes Desde varias naciones Lo que el Señor Hace en nosotros A través de la palabra De Dios Voy a Voy a encender la luz Porque ya se me fue El sol aquí En Stone Market Aquí en Inglaterra No puede ser Y está bastante oscuro Pero pueden ustedes Continuar con la lectura Ya Ay Dios mío Señor Bendito sea Dios Uy Mucho mejor Es que Es que esto es televisión Papá también Y entonces Uno cuando está acostumbrado A la radio Uno es más Sabes Menos preocupado Por lo que se ve Pero cuando estamos En 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 Frente a una cámara Bueno hay que preocuparse Como sea Ya ahora si Yo tengo luz aquí Porque estaba ya Estaba viendo como muy oscuro Papá Que nos dice Proverbios 15 Versículo 4 Lo tienes a la mano La lengua amable Uy Dios mío Bendito sea Dios Por este momento La lengua amable Es un árbol De De vida La lengua perversa Hace daño Al espíritu Al espíritu Oiga Y está con minúsculas Al espíritu Suyo Exactamente Al espíritu De los que ustedes Están escuchando Entonces Escar Le vuelves a repetir Esto porque está Pero Pero Bellísimo Dice La lengua amable Es un árbol De vida La lengua perversa Hace daño Al espíritu La lengua amable Es un árbol De vida O sea Con lo que nosotros Declaramos También traemos vida Para nuestro cuerpo También traemos salud Para nuestro cuerpo También traemos bendición Para nuestro cuerpo También Y la lengua perversa Hace daño Al espíritu O sea Incluso Amarga al espíritu Daña al espíritu Exactamente Y como tenemos que Estamos obligados Papá A cuidar el templo Somos templo vio Del espíritu santo Y no podemos convertirlo En un templo En ruinas Por lo que decimos Por lo que pensamos Por lo que hablamos ¿Qué nos dice? Mira papá Vuelve a repetir Porque aquí es importante Que nuestros oyentes Ya se queden Con este mensaje final ¿Qué nos dice Proverbios capítulo 15 Versículo 4? La lengua amable Es un árbol De vida La lengua perversa Hace daño Al espíritu Qué claridad ¿No? Dios mío Señor Qué claridad Por eso necesitamos Entender Y comprender Lo que nosotros Podemos hacer A través de Una inspiración Para un niño Que Está saliendo A la vida Y que yo puedo hacer Por ese niño O por esa niña Darle Primero El tono de voz Que no se asuste El niño Porque tú tienes Una manera de corregirlo O corregirla Y entonces Qué susto tan grande Es precisamente Cuando hacemos daño A los niños Por La violencia Que hay En esa La abundancia Del corazón Habla la boca Dios mío Señor Sí señor Y aquí Tenemos que entender Mira Escalé Yo creo que aquí Con esta cita De proverbios Se queda En texto Bíblico Lo que tú dijiste Cuando las palabras Que somos co-creadores O somos creadores Con nuestra palabra Porque es así Mira No hay que ser tan De un avanzado estudio De la Biblia Para entender Que la lengua Amable Es un árbol de vida O sea Un árbol que genera vida Nuestra lengua amable Genera vida Por eso Por eso Un buenos días Unas buenas tardes Una bendición Es tan importante Por eso Esa costumbre tan bella Esa costumbre tan andina Y tan hermosa Que tenemos nosotros En Venezuela Que es pedir la bendición El Dios te bendiga Es Estás construyendo vida Estás sanando Estás liberando Estás haciendo tantas cosas Pero claro Como decimos Dios lo bendiga Dios lo bendiga Dios lo bendiga No, no, no Dios te bendiga Dios lo bendiga O sea Ya nosotros Lo hemos dicho Muchísimas veces Aquí en la radio Que tenemos que tener Muy claro La manera de nosotros Contestar y proclamar Las bendiciones Y como tú tienes Ternura Tú tienes la ternura Del Espíritu Santo Porque el Espíritu Santo Se manifiesta En mis manos Al tocar yo A ese niño A esa niña A esa persona A esa persona Que quise saludar Que me interesa Conquistarle para el Señor Le toco Porque el Espíritu Santo Se manifiesta Aún en ese tacto Porque Uy Dios mío Señor Cuántas cosas Vamos a aprender Ustedes Que están escuchando Nosotros Que estamos proclamando Porque la palabra De Dios Nos enseña Dios mío Qué sorpresa Para nosotros En este programa Hoy Y que fíjense Lo que salió Todo De la cita De Mateo 15 8 11 Que dice No daña tanto Lo que entra Sino lo que sale Lo que entra No es tan impuro Como lo que puede salir Porque claro Para ese tiempo Los judíos Estaban tan preocupados Por Por Si comían El cochino Los hacía impuro Y todo lo demás Pero entonces Como que el Señor Diciéndole Ya va No es tanto Lo que puedan comer Tengan cuidado Con lo que le sale Con lo que dicen Y además Con lo que decimos Reciben Porque de la abundancia El corazón es carnet Habla la boca Y fíjense Que cuando dice La lengua amable Es un árbol de vida La lengua perversa Hace daño al espíritu Pensaba mucho En el Salmo 1 Que el Salmo 1 Dice Yo también Si dice Feliz el hombre Que no sigue El consejo De los malvados Ni va por el camino De los pecadores Ni hace causa común Con los que se burlan De Dios Ni hace causa común Con los que se burlan De Dios Sino que pone Su amor en la ley Del Señor Y en ella medita Noche y día Ese hombre Es como un árbol Plantado a la orilla De un río Que da su fruto A su tiempo Y jamás Se marchitan sus hojas Todo lo que hace Le sale bien Bueno Ustedes quieren Que a sus hijos Todo le salga bien Ustedes quieren Que a su esposo O a su esposa Todo le salga bien Ustedes quieren Que a los miembros De su comunidad Todo le salga bien Ustedes quieren Que a sus oyentes Todo le salga bien Bendiga Y recuerden Que las dulces palabras Que la lengua amable Es un árbol de vida Y la lengua perversa Hace daño al espíritu Papá Estamos llegando Al final del programa Por el día de hoy De verdad que me siento Feliz De haber compartido Estas citas bíblicas Y además Tener a mi hermanita Conectada Desde Sao Paulo Tenerte a ti papá Escuchándote en vivo Y directo Como si nos estuviéramos Tomando un café Los tres En un lugar Cualquiera de los tres lugares Podría ser perfecto Para un café San Cristóbal O Sao Paulo O aquí Stone Market Para pasarla bien El escenario Es importante Pero más importante Son los tres Que se reúnen En este momento Para animarnos En la palabra De Dios Dios mío Señor Le doy gracias A Dios Por la bendición De generación En generación Que tú puedes lograr Mi querido Ollente Televidente De Radio Natividad Que puedes estar Viéndonos A través de www.radionatividad.tv.com Bueno Despídense del señor Como le decía yo A los niños Cuando se Así Exactamente igual Así que bueno Primero las damas Escalé Bueno Despedirme no quisiera Como dice mi papá De verdad que Ha sido un inmenso placer Compartir con ustedes Que todas las personas Que nos escuchan Día a día Reciban esa bendición Ese fuerte abrazo Que lo hacemos Con mucho cariño Y que sea De verdad Para crecer Para aprender Para motivarse Cada día más Y para enseñar A otros también Así es Modificar el mensaje De Dios Que el señor Les bendiga Y que bueno Que hoy ustedes Aprendieron Que de la abundancia El corazón Habla la boca Y que lo que hablamos Es para construir Y no para destruir Porque destruir Es muy fácil ¿Saben lo que es difícil? Construir No le den impurezas A su alma Dele alabanzas Al señor Y lea la palabra En voz alta Y reza el rosario Para que usted vea Como cambia Inmediatamente Muchas cosas En su vida Y lo va a notar Que se va a quedar Sorprendido O sorprendida Papá Tienes tú la palabra Para la despedida formal Bueno De dichosos Este momento De verdad Me alegra muchísimo Saber que hemos estado Con la oportunidad De decir Hemos estado Bajo la bendición Del Dios de Israel Con la protección Del Espíritu Santo La dirección De la Administradora Virgen María De Jerusalén A esta hora Los hijos de Isidra Hoy Bendito sea Dios Abraham y Raquel Nos despedimos De ustedes también Nos vamos Aleluya Ahora Llega este hijo tuyo